Participando y trabajando y tratando de difundir este trabajo para que el modelo de la Casa Garjan se replique no sólo aquí en el Chaco, sino en el resto del país. La verdad que es para los chicos que están pasando un proceso de enfermedad y que tienen que estar lejos de su casa y que tienen la posibilidad de hacer el tratamiento de manera ambulatoria, es decir, sin necesidad de estar internado. Bueno, hogares como estos apuntan a mejorar la calidad de vida fundamentalmente de esos chicos. Bueno, esta jornada un poco es apoyar, incentivar y ayudar a la gente como Carlos Alave aquí en Chaco que está poniendo compromiso y fuerza en este sentido. Ahora que empezamos a recibir un aporte importante, él lo dijo modesto, el presidente del instituto dijo es un aporte modesto. Para semejante obra sí, pero para los que venimos haciendo y que nunca habíamos antes recibido nada el aporte es más que importante. Y una sinceridad porque pasó eso, el Estado no estaba apareciendo desde hace mucho tiempo que empezamos la obra y bueno, hay un cambio, un cambio de días, de soles, ¿no? Y esto es muy grande. Así que ojalá que el año que viene podamos estar inaugurando, aunque sea parcialmente la casa. Necesitamos el aporte de la casa matriz, que nos sigan así con estas jornadas, nos siguen apuntalando, enseñando en qué nos metimos, porque esto se trata de la salud de nuestros chicos. Y ver en Casa Garrahan de Buenos Aires cómo tratan a nuestros hermanos. Ví muchos chicos con, vi chicos del interior de la provincia y veo con qué amor curan a nuestros chicos. ¿Cómo no replicar eso en nuestra provincia? Así que lo que ellos están haciendo es una obra, si bien es algo científico con el hospital y con la casa, pero el afecto que le dan a nuestros chicos del interior, bueno, queremos replicarlo acá en el Chaco. Así que agradezco la presencia de la gente de la Casa Garrahan, de la Fundación Garrahan, y también agradezco el gesto del ingeniero Pepo en sumarse así. Yo no le pedí, él me llamó, él se sumó y ahora estamos trabajando juntos. Bueno, yo bien decía, para mí esto es una gotita de agua en un océano, es muy humilde y modesto, pero creo que tiene un significado importante y la idea es generar y buscar más recursos, porque por sobre todas las cosas es valorar y reconocer, no creo que hay que felicitar, sino que hay que reconocer lo que significa tener un hospital en el país como el Hospital Garrahan, que es orgullo latinoamericano por lo que hace, y sobre todo a la Fundación, por el contenido que tiene la Fundación en su trabajo hecho. Y a partir de ahí, el hecho de que nosotros podamos tener acá en nuestra propia provincia, una casa que tenga un alcance regional, que atienda a una demanda que verdaderamente lo palpamos, y en mi caso yo le comentaba que como Intendente me ha tocado en muchísimas oportunidades ayudar a familias con su chico en situación de cura, con situaciones a veces muy terribles, cuando uno ve a un chico, hay que estar en el lugar de la mamá, con el chico peladito, con el chico con la sonda, y que tiene que ir, no sabe cómo hacer, dónde estar, y que verdaderamente el servicio que va a prestar es muy grande. Así que el compromiso es acompañar, es que esto también sirva como contagio. Yo digo, nosotros los ingenieros usamos un término del efecto simpatía, que tiene que ver con que otros logren esta misma actitud, y que podamos rápidamente en lo posible terminar una parte. La verdad que la obra es muy ambiciosa y me parece bien pensado así, desde ese punto de vista, y que bueno, el trabajo que hace el arquitecto Alave, y la solidaridad de los chaqueños, que verdaderamente hay que reconocer, de todos los sectores, nosotros verlo a él el fin de semana juntando las famosas tapitas, que verdaderamente creo que hay que hacerle un monumento a la tapita frente a la casa, por lo que significa. El aporte nuestro es verdaderamente muy humilde, pero creo que tiene un sentido, tiene un valor, pero lo importante es rescatar el rol del hospital, el rol de la fundación, y que el Chaco pueda tener una sede, es para nosotros también motivo de mucho orgullo, de mucho sacrificio, y que creo que nos debemos comprometer todos los chaqueños en ese sentido.